Hola a todos, soy Jenner, hoy les traigo un nuevo ejercicio para sacar Maltis Plunge Espero que este video les vaya a gustar, les vaya a encantar Pero chicos, antes de nada quiero decir que últimamente no estuve sacando videos relacionados sobre la calicenia o street to work O es porque estaba en otro mundo, así que pues me disculpo sobre eso Pues nada chicos, vamos a empezar con estos entrenamientos ¡Yeah! Bueno chicos, acá estoy nuevamente con mi amigo Jean-Pierre ¿Qué tal amigazo a los tiempos que te veo? Y veo que has progresado bastante en Maltis Plunge, así que pues nos vas a ayudar a sacar esa progresión ¿Cómo has llegado a tener la Maltis Plunge? Ya, lo que más a mí me ayudó son los Limp Plunge Y hacer Limp Plunge con press Y aguantes de lanzar, se va a hacer lanzar I'm just calling to say I... ... ¡Suscríbete! 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 Y el segundo ejercicio que vamos a hacer es Jean-Pierre El segundo ejercicio sería, si tienen, obviamente tienen que tener full para, o straddle Este, ir variando en las aperturas, o sea, si tienes un straddle estándar Ir sacando un wide, que sería un poquito más abierto Ya, ustedes variarían con la inclinación que van a tomar, o, no sé, o la postura también Le pueden dar un poco caído para que sea un poco menos complicado Como acá, acá, y levantar ¿Cuántos segundos sería para poder aguantarlo ahí, no? Para que... Depende de la apertura, o sea, mientras que lo abras poco a poco, puedes ir variando en los segundos Yo, lo hago de 2 a 3 segundos, y luego lo lanzo 4 a 6 veces Y las personas que están empezando recién, ¿cuánto tiempo máximo puede durar? Pucha, la... El tiempo es relativo, depende de cuánto entrenes y cómo lo tome tu cuerpo ¿Y cuál es el tercer entrenamiento que te ha logrado sacar en el matisplanch? El tercer entrenamiento ya tendría que ver con... Si tienes una goma, no, que no te ayude mucho, como por ejemplo... Esta, que es como para empezar... Con ayuda de una goma lo puedes hacer, y hacer lanzada O sea, directamente, ya ustedes varian si lo van a hacer con agarre, o a mano Y tratar de hacer como, de tú, a... a estrada de lo full Y eso O sea, mientras que aguantas, mientras que hagas eso ¿Te ayuda bastante a... a fortalecer todo tu... tu lumbar? ¿O qué parte de tu cuerpo te... te ayuda a vivir bastante para que puedas tener la punta matiscula? O sea, con la liga lo que nos asiste es, este, en el lumbar Y... ir variando, ¿no? Con una liga cada vez más delgada Hacerlo también sin liga, no siempre entrenar con liga Igual, ser... nunca olvidar ser el primer ejercicio que es mi plan Porque es lo que te va a dar el aguanto Ok, Jean-Pierre Muchísimas gracias, verdad, Jean-Pierre, por tus consejos Y espero que, pues, les guste este video Y compartan Y también, si quieren ver más videos con mi amigo Jean-Pierre Pues lo voy a dejar sus redes sociales acá abajo en la descripción Y... pues nada, chicos Espero que les guste Y les mando muchos saludos a toda la persona que realmente me está apoyando en mi canal Y... pues nada, chicos Y... y... pues nada Jean-Pierre, muchísimas gracias, verdad Por tu apoyo y sus consejos Y, pues, nada, chicos Gracias, nos vemos Hasta el próximo video ¡Ya! 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 ¡Ya!